Como siempre en una emisión más de Adolesapiens, bienvenidos hoy a viernes en nuestra ciudad con un clima mejorcito en comparación a los últimos días. Y bueno, qué bueno que estás con nosotros, te doy la bienvenida, yo soy Carlos Esquivela Croa y con el gusto de siempre saludarte, de compartir contigo temas que resultan de mucho interés y que esperamos realmente te puedan ayudar. Recuerda que estos programas siempre se hacen aquí en la Dirección General de las Escuelas Secundarias Técnicas, precisamente para ustedes, por ustedes, pero sobre todo con ustedes. Así es que les informo que ya, miren nuestro staff que está emocionadísimo, ya está listísimo para llevar a cabo esta transmisión, ya está abierto el chat, que es nuestra vía de contacto de comunicación para que te expreses y pues obviamente le quieras preguntar a nuestra invitada del día de hoy, y hoy estamos de manteles largos porque como siempre tenemos personas que saben mucho del tema y que obviamente son generosos, puesto que están dispuestos a compartir contigo esta comunicación. Así es que hoy esto es Adolesapiens, estamos a punto de entrar y a mí me da mucho gusto, a punto de entrar de lleno al tema, porque me da mucho gusto recibir a una buena amiga profesional en estas áreas. Adolesapiens, mucho gusto en saludarte, Luz María Gómez Arroyo, qué gusto que nos acompañes. Mucho gusto, Carlos, muy buenos días. Y fíjate, te platico un poquito lo que ha hecho nuestra invitada, ella es psicóloga por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, también tiene ya una maestría que además te felicito porque sabemos que ya dentro de pronto, ese ciclo está culminado, ya tendrás en la mano el nuevo título y cédula profesional de esta maestría en psicoterapia cognitivo-conductual otorgada por parte del Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual y bueno, ha tomado una infinidad de cursos, de diplomados, por ejemplo, te menciono alguno, el diplomado de preparación para la certificación nacional como instructor por parte del Instituto Tecnológico de Monterrey, en la certificación, en la calificación de competencia laboral y bueno, una cantidad interminable de cursos impartidos, de cursos tomados, de diplomados, de certificación y me da mucho gusto recibirte este día porque me parece que vamos a tratar un tema con ustedes muy bonito que se llama la comunicación asertiva. ¿Sabes tú qué es asertividad? ¿Qué significa tener una comunicación asertiva? ¿Qué elementos la componen? ¿Cómo le podemos hacer para que te expreses mejor? para que comuniques lo que sientes, esas emociones que a veces traemos muy guardadas, muy encajadas y que no sabemos cómo expresarlas y tampoco con quién expresarlas. Bueno, pues hoy Luz María Gómez Arroyo nos va a estar platicando de todo esto, trae unas imágenes que vamos a ir a estar compartiendo con ustedes a lo largo de la exposición y pues de nueva cuenta, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, Luz María. Buenos días. ¿Qué parece si le entramos ya de lleno al tema y por qué no empiezas por definirnos qué significa comunicación asertiva para que nuestros chicos, profesores, mucho ojo con esto, cómo comunicarse con los educandos resulta fundamental? Adelante. Claro que sí. Bueno, la comunicación asertiva, la comunicación asertiva es un estilo de comunicación abierto, directo, en el cual lo importante es que los jóvenes puedan expresar pues lo que piensan, cuáles son sus opiniones respecto a cualquier situación, que puedan expresar sus sentimientos, pero siempre considerando el respeto que hay para consigo mismos, así como para con las personas con las cuales va a plantear esta situación de comunicación. Es importante aclarar que cuando se está usando un estilo de comunicación asertiva, subyace el respeto. Ese es el elemento fundamental para establecer este tipo de comunicación asertiva. Ahora bien, si bien es cierto que la comunicación asertiva es una habilidad y como tal habilidad se requiere de una serie de componentes. Entonces, si les parece, vamos a ir revisando el primer elemento que tiene que ver con los pensamientos o las ideas que se tienen acerca de la comunicación o la forma que establecemos esa comunicación. Un estilo de comunicación asertiva estaría dado porque las personas que lo ejercen, que lo llevan a cabo, creen en sus derechos, los conocen, saben ante todo que los otros también tienen necesidades y respetan sus derechos, los ejercen de esta manera. Y entonces, es importante que se den cuenta que una persona asertiva siempre va a reconocer cuáles son los límites de su personalidad y cuáles son los límites que están rebasando a las otras personas. Entonces, ese es un elemento importante. Y para ello, valdría la pena que ustedes pensaran en una situación en la cual les cueste trabajo hasta cierto momento abordar y que piensen por qué no lo han hecho. Entonces, a manera de ejercicio, lo que vamos a hacer es ver, muchas veces las personas no ejercen sus derechos asertivos porque no los conocen. Entonces, vamos a tener una actividad en la cual les voy a plantear que ustedes piensen en una situación, en esa situación en la cual les cueste trabajo. Por ejemplo, si por favor nos pasan la diapositiva número 2, si son tan amables, ahí ustedes verán que hay el planteamiento de una situación. Piensen ahí en su sede, me están diciendo que trabajan en sedes, piensen ustedes ahí en su sede. ¿Cuáles son aquellas situaciones que les cuesta trabajo abordar? Y ahí hay unos ejemplos, pero ustedes pueden decidir en la sede si hay alguna otra situación que les gustaría solucionar. De esa situación… De hecho, ya la tenemos en la pantalla. En pantalla. Entonces, de esa situación ustedes pueden seleccionar esa o en sus sedes platicar si hay alguna otra que les gustaría comentar para que la pudieran trabajar. Y al finalizar la sesión, esta sesión que tenemos, puedan ustedes incorporar nuevos elementos que les permitan realizar realmente una comunicación asertiva. Entonces, de esa situación piensen ustedes. En la segunda diapositiva, si son tan amables, en la siguiente diapositiva piensen ustedes. Y reflexionen. ¿Qué es lo que hacen antes de llevar a cabo este estilo de comunicación asertiva? ¿Qué piensan? ¿Qué se dicen? ¿Qué sienten? Esta situación la vamos a dividir en tres momentos antes de realizarla, durante la realización de esta actividad, este estilo de comunicación asertiva y al finalizar. Entonces, una vez que ustedes tienen estos tres momentos, reflexionen. Es la diapositiva número tres, la siguiente diapositiva, y en la cual ustedes reflexionen. ¿Qué piensan antes de iniciar esa actividad? ¿Qué es lo que se dicen a ustedes mismos? ¿Qué ideas cruzan por su mente? Posteriormente, lo que pueden hacer es pensar o más bien identificar qué sienten, qué emociones surgen en ese momento. A lo mejor están ansiosos, están muy enojados, están muy angustiados porque no saben la manera de trabajarla. Y lo otro es, ¿qué es lo que hacen en cada una de esas fases? Reflexionar sobre estos tres elementos, estas tres etapas, les permitirá a ustedes identificar en dónde se encuentra la falla, a lo mejor, de llevar a cabo una comunicación asertiva. Entonces, para ello, si ustedes ahorita lo comentan en sede, definiendo el tipo o situación que deseen, y reflexionando sobre estas tres etapas, y revisando cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas emociones, y qué es lo que realmente hacen cuando ustedes llevan a cabo esta comunicación asertiva. ¿Cómo ven? Yo creo que hay un elemento que me parece fundamental que tocaste al principio de este primer bloque, es el respeto. Así es. Me parece que cuando hay una interacción entre dos individuos que pueden o no estar de acuerdo en lo que están discutiendo, uno se engancha con el otro porque no está de acuerdo, no le gusta o le molestó lo que le está diciendo la otra persona, y entonces el tono de voz cambia, el lenguaje no verbal, porque puedes decir, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero por dentro estás que hierves, y empiezas a hacer una serie de manifestaciones en ese sentido. ¿Cuál sería tu recomendación para los chicos para no engancharse en eso, no perder, digamos, el piso de ese respeto, y que en un momento dado te tornas hasta agresivo para la otra persona, Luzma? Claro. Bueno, mi recomendación iría en ir identificando en primer lugar, porque muchas veces la emoción puede estar presente, y puedo no ser consciente de esa presencia, de esa comunicación. Entonces, ser consciente de cómo me estoy sintiendo, ser consciente de cuáles son las ideas que tengo con respecto al derecho de los otros o el no derecho de los otros, porque puedo pensar que el derecho de los otros no es importante, y entonces el estilo de comunicación va a ser agresivo, donde no me importa si te voy a molestar, no me importa si voy a transgredirte. Entonces, es importante ahí reconocer cuáles son los tipos de pensamientos que tenemos cuando emprendemos este tipo de comunicación. El tipo de comunicación asertiva, este estilo asertivo, lo que hace fundamentalmente es que los jóvenes entiendan que los otros tienen derecho al igual que uno mismo tiene derecho, que se busca finalmente tener una buena relación social, se busca finalmente resolver problemas, se busca, ese sería uno de los objetivos primordiales, es decir, poder mejorar estas relaciones, pero si yo no soy consciente de cuáles son estas ideas que tengo con respecto a la relación con los otros, seguramente transgrediré ahora sí que los derechos que tienen las otras personas. Pero también hay un elemento importante, muchas veces las personas, no nada más los estudiantes, sino en términos generales, las personas no conocen cuáles son sus derechos. En la siguiente lámina yo tengo, si son tan amables de pasarla, en la siguiente lámina yo tengo la serie de derechos asertivos que Olga Gasorien ha planteado con respecto a cuáles son los derechos asertivos de las personas y entonces muchas veces lo que sucede es que una buena forma de empezar a ejercer este estilo es conocer cuáles son los derechos, por ejemplo, el respeto al derecho y a la dignidad, el respeto a decir no, el respeto y el derecho que tenemos a equivocarnos, el respeto que tenemos, el derecho que tenemos de entrada para poder expresar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, decirlo siempre guardando la dignidad para con uno mismo como para con los otros. En fin, muchas veces este desconocimiento hace que los alumnos o las personas en general no lleven a cabo o no ejerzan de manera adecuada sus derechos asertivos, al desconocerlos, entonces aquí en sede valdría la pena que ustedes revisen esa situación que plantearon inicialmente y vayan viendo qué tipo de derechos pueden retomar para justamente plantear esta situación y ejercer un estilo de comunicación diferente. En este sentido creo que resulta también fundamental porque hablabas de un segundo elemento que es conocer los límites, ¿hasta dónde puedo llegar para no transgredir a la otra persona? Y el segundo punto me parece es en términos de la edad, porque una cosa es hablar con un par que esté en la misma condición de edad, en el mismo, vamos a decir, nivel de pensamiento, y otro nivel sería, por ejemplo, el nivel de comunicación que existe entre los profesores y los alumnos, donde a veces hemos visto casos en donde puede pasar que algún profesor, por el estado de ánimo que tiene en ese momento, alguna pregunta del educando no le pareció bien, lo llega a molestar, se pierde ese canal asertivo, y entonces se borra el límite, se puede llegar a perder el respeto y se convierte en una batalla campal, mi querida Luzma. Claro, porque es importante algo, yo les decía que hay varios elementos y uno de los elementos es la situación en la cual se ejerce… Claro, este contexto es importantísimo, porque cuando estamos hablando de un docente y de un alumno, y que a lo mejor ese docente pasó los límites y me agredió, me amenazó, y que puede ser real, también el alumno podría ejercer sus derechos asertivos y decir, defender, pero es importante recordar algo, la asertividad tiene un costo, un costo social… Sin duda. Y entonces habría que, para ejercer los derechos asertivos, para ser asertivo, es importante sopesar, evaluar si conviene o no conviene, realmente llevar a cabo una comunicación asertiva. Esto que estás comentando me parece importantísimo, porque hemos visto muchas personas que dicen, es que yo soy muy franco, y te sueltan las cosas o te dicen las cosas y ¡pau!, entre ceja y oreja y manera de pensar, se dice por ahí. Y a veces existe otro grupo de personas que porque, quizás por no lastimar a la otra parte, ocultan la realidad de la emoción o del pensamiento, entonces medio disfrazamos las cosas y finalmente no transmitimos ese mensaje. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? ¿Vale la pena decir las cosas tal cual las sientes o de acuerdo a ese contexto vale la pena medio suavizarla un poquito? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que hay, sí hay formas de decirlo, pero hablemos de este, de este comentario que tú me dices, una persona que dice tal cual las cosas y de manera, con un tono de voz elevado, de manera donde su expresión corporal, su lenguaje corporal va muy en amenaza, muy en, entonces obviamente, aunque tenga razón, no es la forma, el estilo asertivo estaría planteando que va a respetar la forma y va a cuidar la forma, es decir, el tono de voz, el volumen, la manera y el lenguaje de su comunicación no verbal, sus gestos, su cuerpo, sus brazos, es decir, todo va a ir en armonía, que si bien es cierto que entonces también tendríamos por el otro lado un estilo pasivo, es decir, aquel en el cual, un estilo pasivo, aquel en el cual los alumnos a lo mejor saben que tienen derecho a defenderse, pero que fundamentalmente no tienen las herramientas, no saben que tienen derechos, no saben que su lenguaje corporal es importante, ver al, mirar al otro, su expresión facial, su petición o la forma, el mensaje que emita con los otros, que sea de manera directa, descriptiva, sin poner apodos, como puede ser el estilo agresivo, o sea, yo creo que es importante entender que fundamentalmente el estilo de comunicación sea pasivo, sea agresivo o sea asertivo, requiere como que considera estos tres aspectos, la cuestión de las ideas que tiene, las emociones que tiene, cómo se comunica con el otro, pero considerando siempre esto importante, el contexto, esto que tiene que ver con el tiempo, no es a lo mejor el momento para decirle al docente, en este caso no es el apropiado, tal vez saliendo de clase se puede, pero habría que valorar, porque uno de los costos que puede tener la comunicación asertiva es que el docente podría tomar represalias, esperemos que los docentes de nuestras secundarias no sean así, pero puede suceder, puede suceder y entonces los alumnos tendrían que valorar si conviene o no en ese momento solicitar un trato diferente. En este sentido, si vamos un poquito a la definición de asertividad, habla de congruencia, es decir, lo que yo pienso, pues lo pongo en práctica, porque si no, no sería una persona asertiva, por ejemplo decir, oye, no fumes, por poner un ejemplo y lo dices con el cigarro en la mano, pierde absolutamente toda esa congruencia y en ese sentido la forma se convierte en fondo, es muy posible con lo que nos estás comentando, que lo que quieres platicar con la otra persona tenga toda la razón, tenga todo el nivel de derechos, de ejercicio de esos derechos, pero la forma en la que lo expresas, el momento en el que lo haces, quizá no es el adecuado y entonces eso te complica las cosas y a lo mejor el chico llega acá y dice, pues yo lo que quería hacer era arreglar un problema y ahora salió peor, el problema se sobrellevó, además de todo lo que nos has dicho, cómo hacerle para frenar ese impulso, tratar de buscar el momento, como tú bien comentas, adecuado, porque creo que es lo más difícil, todos queremos arreglarlo ya en ese momento y es cuando estamos más enojados, emocionalmente alterados y todos sabemos que no es lo más adecuado. Sí, uno de los elementos yo creo importantes es que los jóvenes empiecen a identificar que hay formas, es decir, hay mensajes o palabras que podemos usar donde podemos describir con hechos qué es lo que nos está afectando, que es muy diferente si usamos groserías o apodos o amenazamos al otro, entonces hay formas para hacerlo, entonces la primera sería ser descriptivo con la información que queremos, es decir, vamos a dar un ejemplo, si un compañero pasa y cada vez que pasa, tira mis cosas, yo sería descriptiva de qué es lo que está sucediendo, es decir, cada vez que tú has pasado, has tirado mis cosas, entonces no le estoy diciendo eres un malvado, mira nada más descuidado, sino que estoy describiendo cuál es la situación que me está afectando, cada vez que tú pasas, yo he observado que has tirado mis cosas y expresar otra forma es expresar y eso me hace sentir molesta, ¿por qué? Porque finalmente mis cosas se maltratan, entonces yo te pediría que cuando pases no tires mis cosas. Sí, ten cuidado. Claro, y entonces vean cómo no estamos, estamos utilizando una descripción de lo que hemos observado y que no nos parece, estamos expresando finalmente la emoción de cómo nos impacta este comportamiento del compañero, pero también le pedimos de una manera respetuosa que no lo vuelva a hacer, entonces esa es una manera, el nivel de discurso, la mirada, el tono de voz apacible, nos puede ayudar para ir mejorando el tipo de comunicación que queremos. Que sería lo ideal y yo creo que pasa al revés, en ese mismo ejemplo que tú mencionas, yo creo que la reacción sería, oye, ¿qué te pasa? ¿por qué no te fijas? ¿estás tonto? ¿o qué cosa? Y evidentemente la otra persona, a pesar de que es el que crece la culpa, vamos a decir así, reacciona también en consecuencia, esto se convierte en una bola de nieve y al final del día no se arregló nada, ¿no? Se generó un problema, Luzma. Claro. Oye, ya te empiezan a comentar, vamos a darle salida si te parece bien a los comentarios, la 113, muchas gracias por comunicarse, felicitan al programa por el tema, la 33 nos comenta que lo importante es el respeto y lo decías tú, es un elemento fundamental, básico. Hay que ser tolerantes, este es otro elemento también necesario, tolerantes y empáticos, Luzma. Por supuesto. Pensar el por qué la otra persona está diciendo algo, es nomás porque se le ocurrió o porque lleva ese trasfondo que tú ya también comentabas, ese contexto, ¿no? La número 5 nos dice, ¿por qué la comunicación con los padres es difícil? Y guau, ese creo que es un pregunto, no, no. Ese programa es digno de un programa específico. Sin duda, ¿eh? ¿Por qué la comunicación es difícil? Bueno, yo creo que uno de los elementos importantes hay una brecha generacional, pero también es importante recordar que con los papás hay una relación de jerarquía, ¿no? Entonces, cuando entendemos que las relaciones de jerarquía, no puede haber el mismo tipo de comunicación tan fácilmente como con los amigos, que ese es otro elemento. A lo mejor los alumnos pueden ser asertivos con sus compañeros, con el docente, en el medio ambiente, pero con sus papás, ¿no? Sí, porque hay un ejercicio de autoridad formal, ¿no? Exacto. Y eso plantea una barrera en automático, ¿no? Claro, eso plantea una barrera y además se necesitaría que los papás fueran más sensibles a realmente en qué tepa están los hijos, cuáles son ahora los nuevos eventos que hay en su medio ambiente, cómo han cambiado las situaciones, a cómo ellos aprendieron. Entonces, por eso es un tanto difícil, pero de entrada, pues hay esta relación jerárquica de poder que tienen los papás y que a veces les es difícil porque consideran que si rompen esta barrera, pues tal vez las consecuencias después no las puedan manejar. Sin duda. Nos comenta la 96. Muchas gracias. El tema ayuda a los alumnos a conocer sus derechos. Por supuesto que sí, pero recuerden, yo creo que tú estarás de acuerdo con un servidor también a ejercer las obligaciones. Por supuesto. Es decir, tiene que ser una doble vía, ¿no? Por supuesto. Excelente tema, muchas gracias. También sería importante que los papás lo conozcan y aplicarlo en la vida diaria. Eso nos comenta la número 5. Coincidimos, ¿eh? Claro. A lo mejor valdría la pena, amigos, ya que reciben este programa, pues díganle a los papás que si es factible en casita, pues también lo vean. Creo que esto también sería de muchísima ayuda y sobre todo porque es un binomio, padres e hijos y esto ayudaría muchísimo, ¿no, Luzma? La número 6 comenta, no hay que olvidar y poner atención ya que algunos alumnos amenazan a los que se encuentran a su alrededor. Y que eso estaría hablando de un estilo agresivo, un estilo donde la supremacía es yo tengo derecho, los derechos de los otros no son importantes, es la única forma que yo tengo para actuar de esa manera y que entonces la asertividad es otro estilo y otra forma de… De comunicarse. Claro. Claro. Aprovechamos para saludar. ¿Tienes taquilla, Luzma? ¿Tienes taquilla? Todas las sedes, las escuelas que están conectadas el día de hoy con nosotros, saludamos a la 69, a la 42, la 56, la 105, la 117, 18, 33, 33, 98, 53, 26, 88, la 73, 70, 78, 22, la 3, la 115, la 64, la 82, la 100, la 94, la 96, la 75, la 49, la 28, la 10, la 5, la 44, la 30, la 13, la 113, la 58, la 6, Sor Juana, había nada más. Así que cada vez que mencionemos una ola ahí, disfruten de este programa que la verdad resulta muy bonito, además de interesante, tengo dos comentarios más, Luzma. Mira, la número 10 comenta que es importante la forma en que nos comunicamos con los alumnos. Por supuesto, yo creo que realmente la relación docente-alumno es una relación también jerárquica y que tú comentabas hace un rato si era conveniente decirle a un profesor, ahí hay que valorar porque a lo mejor hay profesores y hay amigos, y hay padres, y hay compañeros que no les gusta oír las verdades. Entonces, claro, y entonces un costo puede ser que se tomen represalias contra la persona que lo ejerce, otro costo puede ser perder la amistad de alguien, otro costo puede ser que realmente generen el otro una reacción que no era la finalidad. Entonces, sí, por supuesto, esta relación de docentes y que aquí, yo creo que con esta invitación que se hace a los padres, creo que también la revisión por parte de los docentes de este tema, permitiría identificar cuál es su estilo de comunicación. Tengo unas presentaciones donde sintetizo los tres estilos de comunicación, entonces, si mientras vamos platicando del tema, se las presentan… El equipo de producción para que busquen ese tema y ya… Y les presenten los tres cuadros. Cuando está lista la imagen, la podemos ir platicando. Claro. Si te parece bien, tengo otro comentario de la 56, muchas gracias. Dice que el tema tiene que ver con los contextos en donde se desenvuelven los alumnos. Definitivamente, yo creo que el mismo entorno, el mismo ambiente va a generar cierto tipo de reacción. Claro, claro. Para un entorno que a lo mejor resulte estresable para el chico y lo pone ya en cierto nivel de tensión, que por supuesto se va a manifestar en sus reacciones. Por supuesto. Y aquí también yo creo que cuando corre peligro una persona, ahí no es aconsejable hacer una comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque es importante esto del contexto. Por supuesto, imagínense que los están asaltando y ustedes le dicen al que los está asaltando, estás violando mis derechos, yo tengo… Señor, sería usted tan gentil de no agredirme, ¿no? Claro. Entonces, ahí se corre peligro y bueno, de acuerdo a la información que nos dan, es lo importante salvaguardar la vida. Entonces, si hay situaciones en las cuales no es deseable ser asertivo… Por supuesto, ahora que lo comentas mucho, se ha hablado sobre todo de la actividad policíaca, por ejemplo, que creo que aplica muy bien a lo que tú comentas, porque los derechos humanos, a veces la percepción en las sociedades que van más en favor del criminal que incluso de la propia autoridad, a lo mejor es una cuestión de percepción, pero exactamente lo que estábamos platicando y que a lo mejor suena absurdo o ridículo, yo no quiero pensar a la autoridad pedirle a un criminal que acaba de cometer un delito que con toda asertividad, amabilidad, etcétera, le solicite que se suba al vehículo policíaco porque va a ser confinado a un reclusorio. Definitivamente ahí ya están en juego muchas otras cosas y por lo tanto la reacción… ¿Podríamos considerar que es justificable, Luzma? ¿O necesaria será la reacción? Yo creo que es una situación donde ahí el tipo de relación es otra, el objetivo es otro fundamentalmente, donde ya se cometió un delito, donde hay que proceder legalmente y que necesariamente el objetivo no es establecer una buena comunicación, sino más bien llevar a cabo así acciones que finalmente se cometió un delito y eso implica justamente lo que decías, nosotros tenemos obligaciones, y respetar esas obligaciones. Y ahora si bajamos este ejemplo a nuestras sedes, un conflicto vamos a pensar entre dos alumnos o un conflicto entre alumno y docente, donde a lo mejor ya se perdió el respeto, se extrapasaron o se sobrepasaron los límites, en ese sentido, ¿cómo abordar el problema? Una de las cosas que es importante es esto que habíamos dicho, sopesar cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de tratar esta situación. Supónganse que es con un alumno, pero el niño pertenece a una banda de chicos que se dedican y que son violentos, pues entonces puede correr peligro el alumno. Es decir, hay que sopesar, hay que valorar, bueno, cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de emprender esto y finalmente si se cree que se puede tener mayor éxito, realizar las acciones y si no vale la pena, mejor decir no. Y había otro elemento que tú comentabas al principio, cuándo decidir ser asertivo o no, porque eso es importante. No para todo se va a ser asertivo, ni en todo momento se va a ser asertivo, ni uno es asertivo en todo momento. Es importante considerar, si yo quiero ser asertivo, ¿para qué lo quiero ser? Es decir, quiero expresar nada más cómo me siento, mi malestar, o quiero reparar la relación con el otro, ¿qué es lo que querría? O sea, tener claro eso permitirá que se vaya a objetivos más claros y concretos y en función de eso se sea más congruente al actuar de manera acertiva. Fíjate que la 56 nos dice que para los padres es muy difícil comprender a los hijos, ya que los amigos con los que conviven pues tienden a ser diversos. Así es. Y obviamente hay que entender ese perfil. ¿Me avisa la producción, Luzma? Sí. Si no tienes inconveniente, que ya está lista la lámina, si es que son tan gentiles la ponemos. ¿Y qué te parece si nos vas platicando cuáles son los estilos asertivos para que nuestros chicos de alguna manera empiecen a ubicarse a qué estilo pertenecen y cómo manejarlo? Adelante, por favor, vamos a esa lámina y te escucho. Sí, en la primera lámina van a ver ustedes el estilo de comunicación asertivo y en ese estilo de comunicación asertivo lo que pretendemos es que ustedes vean sus componentes, sus pensamientos, sus emociones y la serie de acciones que van a llevar a cabo y que pueden llevar a cabo a la hora de comunicar el mensaje. En la siguiente lámina, y es la manera integral de cómo hemos ido revisando los diferentes componentes de la comunicación asertiva. El siguiente estilo es el estilo pasivo, es el estilo en el cual los alumnos creen que no tienen derechos, consideran que los derechos de los demás son más importantes, consideran además que no quieren hacer daño y piensan que si plantean una situación, pueden herir a los otros y no lo quieren hacer, entonces esas es como que las ideas que generalmente tienen. Hay obviamente emociones de ansiedad, hay una realmente impotencia porque no se puede llevar a cabo esto, en esta situación puede haber una gran frustración, es decir, son emociones que se generan por ese estilo y que obviamente el tipo de comunicación es una comunicación donde no se mira a los ojos, cuando se expresa algo no se dice de manera apropiada, no se describen cuáles son las situaciones, cuando además su comunicación puede ser a lo mejor de mucho nerviosismo, de no estar seguros de que se quiere, ese es un estilo en el cual pues generalmente genera mucha frustración y a veces por cosas insignificantes las personas pueden estallar, porque han guardado muchas cosas. Exacto, mira yo quisiera comentarles a nuestros amigos, a lo mejor ofrecer también un poquito de disculpas, un poquito, ofrecer disculpas en el sentido, porque ustedes saben que la transmisión de datos vía internet a veces comprime las situaciones, entonces nuestras láminas, tus láminas que nos hiciste favor de presentar, por el texto, la cantidad de texto que contienen, se comprimen a la hora de transmitirlo y es muy probable que en la CES no lo vean tan claridad, por lo cual yo te pediría si eres tan amable, nárranos un poquito esos estilos de asertividad, también pedirte Luz María porque la 73 me dice que si se puede dar otra vez la definición de asertividad, entonces qué te parece si le entramos a la situación de qué es asertividad y cuáles son los estilos, lo comentamos, hacemos una pausa y regresamos y aterrizamos sobre ese tema, entonces si producción me indica podemos comentar esta definición para irnos directamente a la pausa, es así, perfectamente, ya tenemos Luz Verde del equipo. Muy bien. Entonces, definición de asertividad. La asertividad es un estilo de comunicación directo, el cual lo que pretende es que las personas puedan expresar qué piensan, cuáles son sus opiniones, cuáles son sus sentimientos con respecto a determinada situación, pero siempre respetándose a sí mismos y respetando a los otros, esa es la base de una comunicación asertiva. Ok, y en este sentido, ¿cuáles serían los estilos de asertividad? Más bien, hay un estilo que es asertivo y habría los otros estilos de comunicación que es el pasivo y es el agresivo. Que ya no son asertivos. Exacto, que no es asertivo. Entonces, el asertivo, sus características es respetar los derechos de sí mismos y de los otros, utilizar un mensaje y un lenguaje claro, hacer uso de una comunicación congruente con lo que está pensando y con la situación que él está platicando y además aquí lo importante es que hay una consistencia y lo que interesa es mejorar la relación con los otros y lo que interesa fundamentalmente es generar satisfacción, mejorar la autoestima de quien la lleva a cabo. Esto es, qué importante lo que comentas porque se pudiera pensar que a lo mejor la asertividad se subdivide y no es así. La comunicación es asertiva o no lo es. O no lo es. Y si no lo es, entonces son las que tú nos comentas, la pasiva, etcétera. Y la agresiva. Y la agresiva. Así es. De estas dos, tu opinión sería cuál es más frecuente, la agresiva sería, está por encima en términos de estadística que la pasiva. Fíjate que últimamente si uno revisa los programas de los jóvenes, el medio, se estimula mucho a ser agresivo, o sea el estilo más bien predomina es agresivo y fundamentalmente pareciera que de repente ser agresivo es algo que te va a dar una ganancia para con tus compañeros, para con los otros, entonces es como que tiende generalmente a usarse más el estilo agresivo. Luzma, ¿y en este sentido tú considerarías que a lo mejor el contexto está siendo más agresivo? No sé si en función de los años o etcétera. Sí, yo creo que uno de los elementos importantes que sí ha influido ahora es pues el uso de expresiones, anteriormente uno no escuchaba groserías en los programas televisivos o de radio y ahora en las canciones, hace ya un ratito que las canciones usan palabras bastante fuertes. ¿Qué te parece si regresamos con ese tema? Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa, no te lo pierdas, estamos aquí en Adolesapiens, yo te invito para que se sigan comunicando, nos sigan haciendo llegar todas sus dudas, sus comentarios, tenemos un experto de lujo el día de hoy, estamos hablando sobre comunicación asertiva. Vámonos a la pausa y ya volvemos. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes de este segundo acuerdo? Para mí me parece que es muy importante que podamos generar una serie de mecanismos y más profundamente políticas públicas en torno a cómo reducir la disposición de alcohol y tabaco hacia los jóvenes, ya sea cercana a las escuelas o bien en espectáculos públicos mativos, especialmente a donde van los jóvenes, espectáculos musicales o deportivos. Me parece que si bien tenemos que atender por un lado toda la parte preventiva, que tenemos que atender de fondo como varios panelistas lo dijeron aquí, el asunto de la familia, la importancia de que los chicos no vayan al alcohol ni al tabaco ni a otras drogas, también tenemos que ver cómo el Estado se hace cargo, el propio gobierno del sitio federal, de que estas sustancias no estén a la mano y que no estén ni violando la ley en el manejo de su disposición, ni mucho menos disponiendo de ellas al máximo como son en los espectáculos públicos. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes de este segundo porno? Bueno, que es un tema que implica varios aspectos en términos legislativos, que sí es fundamental la modificación de la ley, es la adecuación, en temas educativos, en temas de la administración pública, de las políticas públicas. Ese pareciera como el resultado después de un debate entre diferentes puntos de vista que se expresaron hoy. En lo personal yo creo que es un debate que a mí me gustó, una conclusión en ese sentido de lo poderoso que es el negocio de la venta de drogas legales o ilegales y que su control evidentemente requiere una gran fuerza del Estado para poder impedir que pueda ser una forma aceptada por, sobre todo por los jóvenes, por toda la población pero en particular los jóvenes. Y aquí es muy particular porque cualquier persona puede caer en la adicción, sea un viejito, un adulto o un joven, por cuestiones sociales, psicológicas, emocionales, biológicas. Pero un joven tiene la posibilidad más fácil de caer en las adicciones porque está apenas creándose como hasta a sus neurones y todo su cerebro termina de crearse hasta los 21 años. Entonces si empieza a consumir en una etapa tan joven, fácilmente puede hacerse adicto que si no lo hubiera hecho, por ejemplo, cuando tuviera 23, 24 años. Por eso la importancia de que se sepa esto, que los jóvenes puedan conocer el mundo de las drogas sin necesidad de explorarlo. Es un tema que debemos de tener confianza a los jóvenes, no tratarlo como tabú, como una forma donde diga si le voy a enseñar al joven lo que pasa cuando consume se va a volver adicto y nosotros la experiencia que tenemos es que mientras más informado esté el joven más difícilmente él puede caer en temas como el consumo. Porque ya está informado, no porque tenga un hecho de coerción o de espanto, sino de darle con mucha claridad que la droga, por ejemplo, en un principio significa placer. Sin duda, tomar alcohol o fumar una droga ilegal te da un placer. Pero tiene uno que explicarle cómo empieza poco a poco la droga a través de ese placer a dominar al individuo. Y esto llega un momento en que lo hace incontrolable. Saber eso, saber cómo el joven puede en un momento dado medir qué circunstancias está llegando, es básico, y entonces hay que confiar en los jóvenes porque son capaces de discernir sobre este tema. Bueno, son varias de las conclusiones que aquí se dieron y bueno, pues es una lucha que no se acaba, así que pues vamos a seguir. Así es, muchas gracias. Gracias a ti. Hola, yo soy Delia, soy modelo. Bien dicen que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. El día más maravilloso de mi vida se convirtió en mi peor pesadilla. Lo bueno es que ahora estoy aprendiendo a vivir. Desarrollar competencias para el aprendizaje constante, para el mejor manejo de la información, para desenvolvernos adecuadamente en cualquier situación de la vida. Desarrollar competencias para la convivencia y para la vida en sociedad. De eso va a tratar nuestra novela. Debí haberme casado con un señor de 80 años, ya sabes, para que la jovencita fuera yo. Voy a grabar la boda, pero al mismo tiempo va a salir en un sitio web que yo inventé. Y en tiempo real. Brigida. ¿Y yo puedo ser la ayudante del director de cine que de repente descubre que su humilde asistente es realmente una superestrella? Oh, no. ¿No será que a tu hermano Lamera ahora sí le importó que yo fuera más grande? Yo siempre supe que Miguel no se sentía seguro conmigo. ¿Por qué, Orelia? ¿Cómo dices eso? Pero hazme esto a mí, así, en mi boda. Gracias. 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 Luzma. Gómez Arroyo. Gracias. 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 Daba hace 10 años, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que el uso del lenguaje en este momento es muy importante y el uso del lenguaje actualmente en los medios de comunicación se han oído y se escuchan expresiones donde si uno las analiza minuciosamente realmente sí se agrede al otro, pero se hace tan natural, tan normal, tan normal, que de repente ya no se repara en ello, entonces sí es importante reconocer que habría otras formas en las cuales no necesariamente uno tendría que acudir a los apodos, por ejemplo, que es muy habitual en los alumnos, los apodos, las groserías, finalmente eso va deteriorando un poco más las relaciones comunicativas. Y yo creo que esto no va en función de que alguien se espante por el significado per se de la palabra o que haya una situación conservadora en este sentido, sino simplemente porque no establece el canal de comunicación. Nosotros estamos haciendo un estudio, nosotros no somos psicólogos, pero simplemente en materia didáctica, en el momento de impartir clases y etcétera, de este tipo de lenguaje. Y lo hemos hecho con chicos de universidad, que por supuesto ya es una edad mayor comparado con nuestros chicos de las escuelas secundarias. Y encontramos dos palabritas que son las que más vemos presentes, una de ellas la que ya te comentaba yo, el famoso güey, y el otro el no manches. Logramos tener un texto hablado, por decirlo de alguna manera, en donde de 50 palabras que se mencionaron, 38 estaban involucradas en uno de estos dos elementos. Y esto nos indica dos cosas, una es o la escasez del propio lenguaje, es decir, el desconocimiento de las palabras para comunicarse o expresarse, y por lo tanto el camino fácil son expresiones cortas de este tipo, o bien lo otro es que es tan cotidiano, como tú comentas, tan rutinario, que evita esa comunicación. ¿Qué opinas al respecto? Claro, yo creo que uno de los elementos que yo retomaría es esta riqueza del lenguaje se ha perdido. Y entonces, al no saber que aparte de decir un amigo, qué otros sinónimos pueden expresar esta amistad, pues es más fácil recurrir al güey. Al güey. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que es importante reconocer que nuestro lenguaje es muy amplio, muy rico y que hay la posibilidad ahí, por ejemplo, aprendiendo desde el área de lengua, cuáles son los sinónimos, cuántos hay, cómo podemos ampliar ese vocabulario, porque creo que eso daría al alumno una perspectiva diferente para poderse comunicar con los otros. Sin duda. La 73 comenta, la asertividad se ve afectada cuando conviven en un mismo lugar varias familias, por ejemplo, hijas divorciadas con hijos o madres solteras. Me imagino que se refiere a un estatus diferente, ¿no? Lo que yo les decía, se puede ser asertivo a lo mejor con los amigos, pero con la familia no, porque hay algo que me impide decirle al otro que estás transgrediendo, que eso no me parece. Hay algo, estos pensamientos que decíamos que influyen para que con la familia no se sea asertivo. Uno puede tener un profesionista, ingeniero, profesional, que se abre su campo muy bien, sabe defender, sabe solucionar problemas, pero cuando llega a la casa no puede solucionar problemas. ¿Por qué? Porque con la familia hay otra serie de ideas, otra serie de relación que le impiden ser asertivo y claro, como lo puede ser en su trabajo. Entonces, esto nos hablaría de que finalmente la asertividad también influye el contexto. Ahora, en este grupo de ideas, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Al menos en el entorno familiar, lograr romper esa barrera de la autoridad, el no tener la facilidad de expresarse. ¿Qué recomiendas? Uno de los elementos importantes es que empiecen, y se acuerdan el ejercicio que habíamos planteado de inicio, estas situaciones. Lo que ustedes tendrían que pensar es, ¿cuáles son los pensamientos que habitualmente se dicen? Por ejemplo, no voy a lastimar al otro y eso es lo que impide ser asertivo. O a lo mejor, para ser asertivo genera mucha ansiedad y eso impide también ser asertivo. O a lo mejor, los pensamientos que dicen, si yo le digo lo que no me parece, tal vez voy a perder su cariño y eso impide ser asertivo. Entonces, revisar la serie de creencias que tenemos de, ¿por qué no le podemos decir a mi familiar, a mi tía, a mi hermana, a mi mamá, a quien querramos? ¿Por qué no le podemos decir que hay algo que nos afecta, que nos molesta, que sucede? Entonces, ese es como que el primer elemento. Lo siguiente sería reconocer cuáles son las emociones, qué me genera poderle expresar a mi mamá que cada vez que entra a mi recámara sin pedirme permiso, me molesta, porque invade mi privacidad. ¿Qué sucede? Me siento enojada, me da mucha ansiedad, me siento a lo mejor muy angustiada al respecto. ¿Qué es lo que suele sucederme? Y la otra es empezar a ver que la mejor forma es buscar en la comunicación verbal ser muy descriptivo respecto a qué es lo que le está molestando, porque yo le puedo decir, es que mamá, tú todos los días eres una molesta porque siempre haces esto. Y yo puedo describir, mamá, cada vez que tú entras frecuentemente a mi recámara, invades mi privacidad y eso no me gusta. ¿Podrías tocar antes de entrar? Si se dan cuenta, el uso del lenguaje, ser más descriptivo ayudaría bastante y ser congruente y decirlo en un tono suave, es decir, no manoteando y gritando y poniendo apodos o siendo grosero, sino siendo calmado, congruente, que esa es una de las características de la comunicación asertiva, ser congruente. Claro, fíjate que, ¿qué opinas? Pasa creo muy seguido en el ámbito de que si el chico o la chica finalmente lograron expresar algo que les molesta, les hace daño y de repente del otro lado, por ejemplo, en el entorno familiar le dicen, Ay, mi hijita, no exageres, no te hagas la víctima, si no pasa nada y minimizan algo que a lo mejor para el chico es un elemento importante. ¿Crees tú que esto contribuye a que el chico o la chica se van cerrando cada vez más, obviamente para expresar lo que sienten? Sí, sí, indudablemente esto de minimizar o más bien omitir las emociones que en ese momento está sintiendo el estudiante, por supuesto que es un elemento, y esto de minimizar o más bien de repente hasta ni siquiera reconocer el lado afectivo que es importante, que es una parte integral de los jóvenes, que es una parte importante que hay que reconocer que si está molesto, escuchar porque está molesto, que exprese esa molestia, y a partir de ahí poder hacer acciones que mejoren, pero yo creo que esto indudablemente es un elemento que se da y que es importante en la comunicación, es reconocer el aspecto afectivo, si alguien dice, eso me afecta mucho, pues hay que creerle, le afecta mucho. Y aquí creo que una buena recomendación sería el hecho de no juzgar a quien nos está diciendo algo, o sea, nosotros no tenemos el derecho, cuando hablabas al principio del programa de esos límites, de ese respeto, de decir si lo que está sintiendo está bien o no, simplemente hay que escuchar el por qué la otra persona no lo está expresando. Por supuesto. Fíjate que la 73, me imagino que este comentario proviene de un docente, porque mira lo que te dicen, además del lenguaje, también es la actitud del adolescente hacia el padre de familia. Por ejemplo, cuando el padre es citado en la escuela, por lo general los hijos regañan a los padres. Claro. Entonces, esto quiere decir que fuera de ese entorno que tú platicabas, del entorno familiar, como que la barrera se pierde y ahora están en un campo neutral donde facilita la expresión. ¿Qué opinión te merece? Sí, claro. Y que ahí lo que habría que identificar es que realmente quien establece las reglas de relación de ese chico para con la familia es el chico, no los papás. O sea, realmente no hay una clara definición de los roles en cuanto a quién ejerce el rol de papá y quién es el hijo. Y entonces, es lo que yo decía, a lo mejor, y en este sentido, el estilo del joven, esto que señala el docente, que es actitud, su estilo es más bien agresivo, es menospreciar a los padres, la relación que tiene con ellos y entonces, por supuesto, que tiene que ver con, a lo mejor, este desconocimiento de un estilo o a lo mejor el aprendizaje o a lo mejor el medio, los amigos que tiene, usan más este estilo porque es importante recordar que para los adolescentes la pertenencia al grupo social es fundamental. Fundamental. Y entonces, este, no importa que sea el grupo para delinquir, si yo pertenezco a él, es importante. Eso me cobija, ¿no? Claro. Y entonces, ahí, este, pues son elementos que sí, indudablemente hablan y hablan de un estilo agresivo, no asertivo. Y fíjate, Luzma, que yo creo que este elemento puede ser utilizado incluso hasta como argumento, ¿no? Es decir, ya ve, cómo aquí sí le puede decir de cosas y en su casa no. Y no es cierto, esto no está siendo comunicación asertiva, es agresiva. Es agresiva, así es. Entonces, ahí habría que trabajar, según lo que nos has explicado el día de hoy, pues cómo hacerle para que el canal de comunicación fluya, ¿no? Se mejore. Y que ahí, este, con respecto, por ejemplo, a la actividad que habíamos propuesto inicialmente, vean ustedes qué pensamientos tendrían que decirse antes de abordar la situación que hayan seleccionado, cómo se sienten, qué palabras elegirían, cómo se apoyarían de su cuerpo, de su cara, de sus manos, en fin, cómo sería de una manera suave, directa, descriptiva para establecer aquella situación en las cuales ustedes les genera cierta molestia. Fíjate que siempre oímos, ¿no? En el medio de que, pues la variable más importante siempre es la comunicación y yo creo que es la que menos tenemos, ¿qué te parece que es así? Claro, claro. Sí, bien, nos dicen que no hay que olvidar y poner atención, ya que algunos alumnos amenazan a los que se encuentran a su alrededor, esto ya nos lo habían comentado, muchas gracias, las cinco, efectivamente ya lo decía la doctora que así es, son básicas las normas de convivencia y que en casa hay reglas, y sobre todo, pues, llevarlas a cabo, nos lo comenta la 73 y también la 33, muchas gracias. Sí, así es, y que a partir de esta puesta en común de esas reglas, podemos mejorar el tipo de relación, muchas veces hay reglas que no están dichas y que entonces eso mismo hace que al no haber claridad, pues, por supuesto, no haya esta comunicación. Fíjate que un ejemplo que resulta también muy elocuente es, por ejemplo, las relaciones personales, ya sea con la novia, el novio o simplemente entre amigos, cuando ves signos claros de la otra persona que hay molestia por algo, el lenguaje corporal es clarísimo, la mala cara, la mueca, la cabeza sumida, bueno, hay una serie de elementos ahí, pero además lo interesante es que la otra parte por lo general pregunta, ¿qué te pasa?, ¿qué tienes?, que ahí iría el inicio de la asertividad que tú comentabas y la respuesta en el 99% de los casos es nada, ¿cómo hacerle para romper esto? Claro, uno de los elementos importantes es reconocer que realmente si hay una molestia, que sí está pasando y que sí me está afectando y la mejor forma es describir qué es lo que estoy sintiendo y por qué es que estoy sintiendo esto, porque en esta situación de comunicación no verbal el otro me está diciendo estoy enojado, ¿no?, pero en lo verbal me dice que no, entonces la comunicación asertiva sería reconocer realmente estas emociones, reconocer esta molestia que está ahí y poderla expresar de la manera más descriptiva y más suave que se puede hacer. Es decir, sí, ¿sabes qué? Me siento así, me pasó esto, no me gustó esto y si no es el momento, bueno, luego lo platicamos, etc., porque la otra parte veo que también se enoja cuando alguien le dice nada, cuando es claro, como tú bien dices, que te estoy viendo que estás enfurecida y verbalmente me dices que no te pasa nada, sin embargo tus acciones, tus actitudes, me manoteas, me contestas de malas, indican que algo no está bien. Que algo no está bien y que entonces ahí vean cómo esta cuestión del estilo de comunicación asertiva es ser congruente, congruente con esta información que yo le mando al otro y con lo que digo fundamentalmente. Y pensar lo que también decías tú, que tomar este tipo de actitudes se puede convertir en una falta de respeto. Por supuesto. Pues ya estás perdiendo el límite porque estás provocando que la otra persona, quizá por el enojo, el estado de ánimo en ese momento, pues te responda, te agreda, ¿no? Claro, claro. Y que ahí el respeto es la base. Si lo tenemos claro en cualquiera de los medios que nosotros nos relacionamos, nos permitirá finalmente lograr unas mejores relaciones, tener una buena comunicación, lograr mejores objetivos, ¿no?, de interacción con el otro. Pues Luzma, ha sido un privilegio platicar contigo el día de hoy, el tiempo no nos perdona, así es que yo te pediría tus conclusiones finales sobre el tema, alguna reflexión, alguna recomendación para nuestros chicos para ser más asertivos. Pues yo creo que uno de los elementos importantes es reconocer cuáles son estas sensaciones que nos dan interactuar con el otro, si hay molestia, reconocerlas, identificarlas, saber, identificar qué es lo que nos está impidiendo ser más asertivo, a lo mejor aprender a comunicarnos, a lo mejor ensayar. Yo les propondría, ensayen ustedes la manera de comunicarse asertivamente, ensáyenlo en un espejo, qué dirían, cómo dirían, véanse de qué manera se expresan, claro. ¿Qué dirían, cómo le dirían al otro, qué usarían de su cuerpo, cómo lo enfatizarían? Y eso les va a dar muchos elementos para empezar a ejercer una habilidad más asertiva, una comunicación más asertiva en este caso. Y sobre todo que las personas no somos adivinos. Claro. Yo creo que si no expresamos lo que sentimos, lo que pensamos, tampoco debemos de pensar que la otra persona lo va a saber o lo va a adivinar, si yo no lo digo, ¿no? Luz María, un verdadero privilegio, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ojalá tengamos mucho más programas para seguir platicando de este tema. Y bueno, pues en nombre de este gran equipo de producción, yo le quiero agradecer el privilegio que nos hayan permitido estar con ustedes el día de hoy. Los invitamos para que sigan todos estos programas que se han preparado en cada viernes aquí en Adolesapiens. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención y deseando que tengan el mejor de los fines de semana. Muchísimas gracias a todo el staff. Hoy los vi muy, muy, muy metidazos. Venga el aplauso a eso, todo el equipo. Muchas gracias a DGES TV, TV Aprendiendo. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Descuelas clásicas técnicas por la superación del México, México, México! ¡Descuelas secundarias técnicas por la superación del México, México, México! ¡Suscríbete al canal!